los memes de milky parte 1 hola amigos perdon por hablar tan mal pero es que me resfria un poquito te acuerdas del antiguo canal y los memes de milky no? este canal no me gustara para estos memes porque no pude hacerlo en el otro canal así que ya comencemos saludos guardián espacial, tenemos una misión vos de allí las rescate voy a buscar a estos gigantes voy a salir de acá jaja, porque no iba a ser tan así, no? oye, escuchen eso ah, no, no, estoy atacándome buscado por ser atacado por un grupo uh, que es eso ok, vamos a la habitación de Seba, a ver que hay gracias a que Seba no está, vivimos ya aquí, a ver, revisemos su cuarto a ver, que es eso sudah, no, 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 no puede ser qué fue eso Ay, no fui nada. ¡No, ahí está! ¡No, no! ¡No, no! ¡Estás en el cielo! No, estás en el cielo, amigo. ¿Qué? Ay, no. No quiero recordar a mi antiguo amo este. Adiós, mundo cruel. Memes de Mickey parte 2. Creía que les gustó mucho ese video, ¿verdad? Aquí viene un otro pause. No tengo idea por qué tengo esta enfermedad tan mala. Este meme es muy bueno. En el capítulo anterior quisimos hacer el DMT de aquí, ¿no? El caballito blanco. No tengo idea. Hoy día vamos a hacer... ¿Cómo se llama? El... ¡Ah! Mi pantalla es el problema. A ver... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! Hoy... Te regalé algo Un libro de tiburones Ok, tú sabes mamá Que no me gustan los libros Unos minutos Niki ha rompido el libro De mamá La mamá va a ver Ay hijo, ¿cómo te vas con tu? ¿Eh? 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 Un remozón hijo, te portas así de mal Te agarro de la oreja Mmm, qué rico Paúselo Ay Hola novia Hola, ¿cómo estás? ¿Quieres un besito? Hola, ex Hola, ex Hola, teléfono ¡Clap! ¡Clap! ¿Qué me hizo? Gracias.